Bien, vamos a restablecer la comunicación con el ingeniero Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ingeniero, se va a desarrollar en los próximos días un evento internacional en el que el producto estrella del país, el banano, será el anfitrión. Cuéntenos sobre esta actividad, el Banano Roadshow 2022. Bueno, nosotros como Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador representamos cerca del 70% de la exportación y tenemos varios ejes de trabajo. Uno, la agenda de política pública a nivel nacional e internacional para fortalecer la posición de nuestro banano. Sin embargo, también como gremio tenemos actividades de promoción y estas actividades de promoción las hacemos a nivel nacional e internacional. En nuestra convención internacional de banano que se hace todos los octubres nuestro congreso productivo en la capital bananera del mundo en Machala y también las activaciones con pabellones en ferias de renombre como la Fruit Logística de Berlín y la Fruit Attraction de España. Y en este caso, estas participaciones internacionales las hemos ligado a un proyecto que desarrollamos con la Escuela de los Chefs, que es la primera guía culinaria del banano para poder aprender de la historia del banano y del uso del producto en todos sus estados, desde verde a maduro y todos los componentes que se pueden utilizar a nivel del banano orgánico, a nivel del banano convencional. Entonces, este libro lo hemos atado a una misión de promoción y ahora, por ejemplo, con mirada a nuestra feria en Madrid, estamos viajando con una misión de la Escuela de los Chefs apoyados por la Prefectura del Guayas una semana en París para poder presentar la guía en las escuelas de renombre gastronómica como Ferrandi y Cordon Bleu en París. Una masterclass donde justamente los chefs van a poder presentar su desarrollo académico y también poner en una plataforma a lo más alto en la parte culinaria a nuestro producto, que es un producto embajador que llega a más de 60 destinos. Y aparte vamos a hacer degustaciones en diferentes restaurantes donde van a estar invitados medios especializados, clientes, van a estar también invitados diferentes autoridades en los países donde vamos a estar presentes. Y eso lo vamos a replicar en Madrid la semana de la fe, la semana que vamos a estar en Fruit Attraction. Así que es la primera vez que se realiza esto, que un producto apuesta a la cooperación con una escuela de los chefs para desarrollar una guía y que también encuentra aliados estratégicos como la prefectura del Guayas para poder dar este acompañamiento de promoción que tanto necesitan los productos de exportación hoy en día en un entorno donde hemos venido decreciendo como banana en los dos últimos años. Y hoy más que nunca necesitamos estas alianzas estratégicas que logren posicionarnos de una manera creativa y diferente. Y para eso está nuestro regreso. Ingeniero Hidalgo, usted fue muy claro y enfático, son actividades, inclusive el masterclass que van a desarrollar en estas actividades internacionales. En Francia estarán el 30 de septiembre y en España el 7 de octubre. ¿Estas actividades nos permiten, en este caso, al país para seguir abriendo nuevos mercados para comercializar el banano al mundo, Ingeniero Hidalgo? Más que todo para posicionarlo de manera diferente. Nosotros ya somos el producto más diversificado que tiene Ecuador y llegamos a más de 60 destinos. Pero tenemos que mantener nuestro liderazgo en Europa, manteniendo nuestro liderazgo en Europa, y justamente poder incrementar nuestro porcentaje de ingreso de nuestra fruta en países asiáticos donde hay una potencialidad de consumo. Y no solo se lo hace con promoción creativa, como lo estamos haciendo de esta manera, pero también trabajando en competitividad interna y en la firma de acuerdos comerciales, reduciendo la presión de los sectores productivos que hoy tenemos, por ejemplo, en el banano, una carga impositiva de 470 millones de dólares, totalmente diferente a lo que tienen los demás productos de exportación, y eso no nos ha permitido crecer. Ingeniero Hidalgo, también la información de que se restableció la exportación del mercado ruso, en este caso el banano ecuatoriano, sin arancel del 4%. ¿Estas son noticias positivas, alentadoras para el país en cuanto a exportaciones? Sí. Sin embargo, el impacto que tuvimos en las 12 semanas del conflicto fue grande. Las pérdidas no van a ser recuperables en los dos últimos años porque las plantaciones que se pierden muy difícilmente las puedes recuperar al mes. No es un proceso de uno o dos años y mucha inversión. Entonces, el daño está, por eso hemos reducido volúmenes y aparte por los factores climáticos. Sin embargo, es positivo haber retomado justamente nuestra posición dentro de este mercado. Pero hay que estar atentos a cómo se va desenvolviendo la situación en Rusia. Hoy están presentando diferentes situaciones en el tema financiero, en el tema de pagos, pero que eso lo va resolviendo cada una de las empresas en su relación comercial con sus clientes. Ingeniero, para finalizar la entrevista, los años 2020 y 2021 fueron muy duros a nivel mundial y principalmente para el Ecuador. Sin embargo, el banano, gracias a Dios, nunca paralizó sus exportaciones. ¿Nos podría quizás brevemente hacer una evaluación de lo que fue estos dos años y medio prácticamente para la producción ecuatoriana? Si bien no se paralizó la actividad, sí hemos tenido diferentes efectos post-pandemia. Uno, la crisis logística, que nos dio mucha limitación en espacios, en rutas y en costos. Y a partir de la crisis logística, también el incremento de diferentes materias primas. Pero estos incrementos que se dieron los supermercados o los clientes no estaban dispuestos a asumir. Entonces, vino una presión hacia toda la cadena de este lado. Y nosotros desarrollamos la campaña de responsabilidad compartida para poder traer a discusión de que todos estos incrementos, la cadena las tiene que compartir junto con el comprador y junto con el consumidor. Porque un tema es la estrategia de venta que utilizan los supermercados, por ejemplo, en el mercado europeo, que usan nuestro banano como un producto gancho, con el precio más barato del mercado, poniéndolo siempre para abajo, para ganar en otros productos. Y eso a nosotros nos provoca una presión. Entonces, tiene ese efecto. Y de ahí se suma el efecto de la guerra, que nos provoca 12 semanas, como había mencionado, en cada una de las semanas perdíamos medio millón de cajas semanales. Y esa producción, obviamente, quedó dentro del mismo mercado, provocando, acá ecuatoriano, provocando una sobreoferta y una crisis de precios. Y ahora que se han bajado los volúmenes, pues, tienen una recuperación en el precio, pero la afectación, como he mencionado, está. Esa afectación toma tiempo poderse recuperar. Y necesitamos un mejor entorno, un mejor entorno competitivo. ¿Por qué? Porque hoy ya se suma otro problema, que es el fortalecimiento del dólar, la devaluación de la moneda de nuestras competencias, lo cual a nosotros es una economía dolarizada, que es bueno estar dolarizado. Sin embargo, para las exportaciones, sí nos da limitaciones de competencia en los mercados internacionales. Sale más caro que nos puedan comprar a nosotros. Entonces, en un mercado internacional, donde competimos por precio y calidad, estamos perdiendo espacios en mercados que son más estables. Estados Unidos, Europa. Entonces, repetimos, que la agenda de competitividad interna tiene que ser tomada en cuenta. Nosotros ya hemos presentado a cada una de las autoridades formas de reducción de la presión, desde trámites, desde normativas, desde diferentes tipos de temas que van de la producción bananera a la exportación, y hasta mercados internacionales, y que nos pueden justamente ayudar a aliviar y ponernos en las mismas condiciones que los demás sectores de exportación. Aquí no estamos pidiendo diferenciaciones, sino es que el sector bananero ha estado expuesto a lo largo de estos últimos años a diferentes cargas por haber sido el líder de los productos por mucho tiempo. Entonces, aquí el problema es que bajan liderazgos, pero no te genera un entorno de apoyo, y esto no hablo de este gobierno, hablo de la historia, te generan más cargas porque lo estás liderando, y así no debe ser. Ingeniero. Estás liderando, tienen que generarte un mejor entorno para poder posicionarte mejor. Gracias al ingeniero Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias.